La vida que deseas. Para vivir la vida que deseas primero, 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 debes ser consciente de qué cosas quieres. Y esto parece una paparruchada, una perogrullada. Parece un tema baladí, pero no lo es, porque es la astilla, es el atranque de muchas personas. Si no sabes bien lo que quieres, tu vida será una amalgama de experiencias buenas y malas, inconexas. No parecen llevarte a ningún sitio, no parecen tener sentido. Unas veces aplicarás el poder de la atracción que te han dicho por ahí, el poder de no sé qué, otras veces leerás un libro. La verdad es un poquito de desastre. Una vez que sabes lo que deseas, que ya digo, si te cuesta decidir todo lo que deseas, una parte, por lo menos, siéntrate en cosas que... Esta parte requiere ya solamente un curso, el saber qué es lo que quieres o qué cosas desear. Pero bueno, siéntate tranquilamente, haz una meditación y a ver qué cosas te gustan. Empieza por ahí. ¿Qué cosas te gustaría tener o ser? ¿Qué persona quieres ser? Una vez que sabes lo que deseas, sabes el tipo de persona que quieres ser importante. ¿Qué tipo de persona quieres ser? Quiero ser el tipo de persona a la que le ocurren estas cosas. El tipo de persona que se levanta sin esfuerzo por la mañana. El tipo de persona... Que es rico, que tiene poder, que tiene influencia o que está tranquila. Y además, sabes las experiencias que deseas experimentar. Quiero experimentar esto, quiero ir al Himalaya, quiero ir a, no sé, a ver las pirámides. Y tienes claras las cosas que quieres tener. Ya digo, no hace falta que a lo mejor las tengas todo claro, pero empieza y escribe. Una hoja de papel, no necesitas ni un ordenador, pero es lo que tú quieras. Entonces, ahora ya puedes comenzar a utilizar tu superpoder, la ley. Mientras tanto, ¿qué ocurre? Esto es como lo que te he dicho antes. Esto no hay un on-off. El poder de la ley, al igual que se suele decir del poder de la atracción, no es algo que activas y desactivas. Ese es el problema o la gracia también. El problema por un lado o la virtud por otro. No, no, esto está en on continuo desde que naces. No, desde que existes, desde la fundación del mundo, traes este poder. Lo usas continuamente, quieras o no quieras. Lo que pasa es que si ni siquiera sabes que existe, lo estás utilizando de manera inconsciente. Ojo, que puedes estar utilizando el poder de la ley de manera inconsciente y estar haciéndolo bien, porque se basa en ser realmente positivo, realmente creer en tus sueños, en lo que quieres vivir y vivirlo ya. Entonces puedes estar teniendo una vida fabulosa. Hay mucha gente que puede estar utilizando la ley de manera favorable. Ojo, no que no está utilizando o que sí está utilizando. No, siempre utilizas la ley. Entonces, bueno, el conocerlo está muy bien porque así puedes entender cómo está funcionando la vida en esta existencia, en este universo. Y puedes intentar reestructurarla y empezar a centrarte en cómo utilizar de manera consciente la ley y cómo hacer que tu subconsciente empiece a cambiar y utilices la ley. Ya cuando te acostumbras a hacer una cosa, se convierte en hábito. Si tú tienes el hábito de pensar en negativo, lo que estás haciendo es que sí, haces tu meditación. O hago mi meditación positiva, veo las cosas, pero luego cuando te duermes o cuando estás en el resto del día depistado o haciendo simplemente tu trabajo o lo que hagas estudiando, estás en modo negativo porque estás acostumbrado a aceptar, como hemos dicho antes, un montón de cosas que es lógico. ¿Las estás viviendo? No sé, depende de lo que estés. Cada uno acepta una serie de cosas como normales, depende del barrio, depende del lugar, depende de todo, de lo que hayas vivido, depende de muchas cosas. Entonces, eso también te invito y es importante a que lo cambies y lo cambias poco a poco, cambiando de forma de actuar, de forma de pensar, para que así también, no solamente en tus meditaciones, meditaciones, te centras en cosas positivas que quieres, sino que todo lo que llegue a tu mente lo transformes de negativo a positivo. Positivo significa algo que a ti te viene bien y que te gusta. Entonces, ahora sí, cuando ya sabes lo que quieres, puedes empezar a utilizar la ley, a utilizarla conscientemente, porque ya la estabas haciendo antes sin saberlo. ¡Gracias! ¡Gracias!